Durante el impacto del fenómeno del Niño Costero en el 2017, la localidad de Sausal quedó seriamente afectada por la activación de la quebrada Malalma, que arrasó con varias viviendas y con infraestructura educativa y vial. Según el alcalde de este centro poblado, Víctor Cuba, después de estos hechos trágicos, las autoridades de Ascope y de La Libertad poco o nada han hecho para mejorar la situación de este pueblo. Y ahora para mí es una oportunidad y hacer de conocimiento a las autoridades del gobierno regional, al gobierno local, que sinceramente mi pueblo está olvidado, está olvidado toda vez de que no se está trabajando con los más necesitados, que yo sé que hay programas del Estado como el Mindis, como Trabaja Perú, con el Ministerio de Trabajo, que acabo de estar también con ellos. Lo más preocupante de esta situación es que según la autoridad local, la quebrada Malalma no ha recibido ninguna intervención importante por parte del gobierno y de producirse un episodio de lluvias masivas, como las ocurridas en el 2017, la quebrada podría arrasar nuevamente al pueblo. Lógicamente sigue siendo un peligro porque acá necesitamos descolmatar, acá necesitamos la intervención del gobierno por parte de este programa de reconstrucción con cambio, donde yo ya he tenido conversaciones con el señor Bustamante Vaca, donde el señor presidente de este programa, me hizo de conocimiento que como Sausal pertenece a Escope, a la provincia, me dijo que yo tenía que gestionar esto por intermedio del Ministerio de Agricultura. El alcalde de Sausal espera poder reunirse con el gobernador regional de la Libertad, Manuel Yempeng, para solicitar el apoyo para las obras que necesita el centro poblado.